¡Cuenta, una buena buena! ¡Cuenta, una buena buena! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¿Uno? ¡Un, dos, tres! ¡Bele, quieto! Cuatro, ahora ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡F nokia! ¿Quién puedes sentir mi hala-hala? ¿Le gusta mi toque chica mala? Haz una señal que vayamos para la escala ¿Le doy las palas? Provocativa, seductiva, mediciosa, sexoadictiva La cancha en chana, toda una diva Y la que sobrepasa las expectativas Que llevan las mujeres en... ¡Ay, huevo! ¡Vamos, súper! ¡Y yo voy a decir! ¡Limbo, ay! ¡Yo tengo! Y esa Tienes un novia al lado Pero está más concentrado Verme bailar a mí Se ve emocionado Tú un poco agitado Él quiere agarrarme Y como no Él puede sentir mi jala-jala Le gusta mi toque chica mala Haz una señal que vayamos pa' la escala Le doy la espalda Él puede sentir mi jala-jala Yo, Gia Y esa Tienes un novia al lado Pero está más concentrado Verme bailar a mí Se ve emocionado Me siento un poco agitado Él quiere agarrarme Y como no Él puede sentir mi jala-jala Le gusta mi toque chica mala Haz una señal que vayamos pa' la escala Le doy la espalda Él puede sentir mi jala-jala Le gusta mi toque chica mala Haz una señal que vayamos pa' la escala Le doy la espalda Provocativa Provocativa Seductiva Maliciosa Tienes un novia al lado Pero está más concentrado Verme bailar a mí Se ve emocionado Me noto un poco agitado Él quiere agarrarme Y como no Él puede sentir mi jala-jala Le gusta mi toque chica mala El pum pum DJ Pum Le play to'a la corte Esperando el pum pum En la discoteca Sobresalen los pum pum Las mujeres finas Exhibiendo su pum 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 Agárrate Prendete Déjate llevar Sorpréndete Vamos a la noche a vacilar Adiós